Trae, trae, porque de que llegue me di me acabo ya. Ahora venga esto. Le llené a él igual. Después paga, paga. Un bocadillo, un bocadillo. Que se arriba la batería. ¡Ja ja ja! ¿Qué es esto? Un minco, un minco, un minco Un minuto, un minuto ¡Mira el tiempo! Espera que me tenia un minuto ahí ¡Ahora, mi Acabén, Dios! ¡Aquí es india! 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 ¡Pero totalmente! ¡Pero que teo! ¿Qué me pasa? ¡Y... ¡Ca! ¡Hostia! ¡Ca! ¡Ca! ¡Cajona! 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 Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Estoy pensando que se me están llevando las ganas de tocar cuando esteis bajando. Oh. Están entrando me ganas de dejar de ver para cuidarme la voz. Yo estoy pensando de no tocar los timbals cuando están afinando las guitarras. Eso pues sí. Pues yo, he pensado que aprendiz música. Música? Pero si eres mexista! Ah, 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 ah. Yeah, qué pasa, meña? Mira que me han dicho estos que me han dado a cagar y así estoy amagado a escucharlo, pensan que a mi no me se n'escapa una bueno que ahora voy a decirlo este di sante en el coño en el budú que allí me ha enseñado cosas de estas que no me voy para pero que funciona pero 4 euros ya los voy a dar en un ambiente más familiar que puede ver las besitas de la bono allí estaremos descargando como unas bestias ya lo veremos ya pues res que os esperemos no tardeu que si no os quedareu fuera que allo os ampliará es que os he a rieventar y y y y y y y